¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Fernando Ibarra y el día de hoy los quiero invitar a escuchar este miércoles 24 de marzo a la 1 de la tarde la entrevista que tendremos con Proyectate Radio. La pueden escuchar en la transmisión en vivo en proyectateradio.com y también en el Facebook Live en la fanpage como Proyectate Radio y en el canal de YouTube como Proyectate Radio 4. Entonces, no se olviden, estaremos Fernando Ibarra con el sonido 13, el nuevo sonido 13, este miércoles 24 de marzo a la 1 de la tarde antes de que se vayan a echar su taco. ¡Hasta luego!